La muerte de Nisman. Escándalo político y mediático. Estucio increpó al exfiscal Moreno Campo en televisión y creció la polémica. Es como raro que me desconozca. ¿No recuerda la reunión que tuvo conmigo? Hoy en vivo, la voz que faltaba. En exclusivo vas a escuchar al hombre que más conocía a Alberto Nisman. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, acomodense, porque tenemos un programa realmente muy completo y lo que ha pasado ayer en Intratables con Estucio increpando al exfiscal Moreno Campo fue realmente fuerte y por supuesto dio que hablar. Vamos a tener hoy un gran debate acá. Tenemos voces especializadas para hablar de quién es Estucio. ¿Quién es Estucio? Que ahora está en boca de todo el mundo y que de alguna manera nos ha dado un mensaje a todos con su aparición en el día de ayer. ¿Cómo vamos a hablar de Estucio? A través de un informe que hemos elaborado y también a través de una de las personas que más lo conoce, otro espía. Estamos hablando del Moro Rodríguez. El Moro Rodríguez también fue mencionado. Ayer justamente mencionábamos aquí que había declarado también en esta causa porque era muy amigo de Nisman, lo conocía hace 30 años. También trabajó con Estucio en los servicios de inteligencia. Fue la persona que le enseñó a disparar a Lagomarsino y fue la persona que le presentó a Nisman a Lagomarsino. O sea, estamos hablando de alguien que sabe, que conoce a muchos de los que están metidos en todo esto. Por supuesto declaró en la causa y declaró cosas importantes porque entre otras cosas fue quien recibió, si mal no recuerdo, el mensaje de texto con la foto de la tapa de noticias que iba a salir, ¿no? Que le mandó el mismo Nisman. Así es, Marina. Y además recordemos esto que decíamos ayer. La jueza Fabiana Palmagini cuando emite el dictamen donde dice que la cosa había cambiado y que ahora sí creía que esta cuestión debía ser dirimida en el fuero federal, dice que esto cambia básicamente por dos testimonios importantes. El de Nisman y el del Moro Rodríguez. Es decir, la jueza le da al testimonio del Moro Rodríguez con quien vamos a hablar ahora el mismo peso que el testimonio de Estiuso. Así es. En instantes vamos a hablar con él. Primero para hablar de Estiuso y también para hablar de él. ¿Y qué es ser espía en la Argentina? Porque la verdad que estamos hablando de espías y de espionaje con una liviandad. Digamos, ¿en qué consta? ¿En qué consiste ese trabajo? También vamos a hablar de todo lo de Parrilli. No hay que dejar pasar, me parece lo que sucedió con Parrilli en el día de ayer. Tenemos a Claudio Zaboya con nosotros, periodista de Clarín. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ya sos parte de nuestro equipo. Me encanta tenerte nuevamente. Agradecido. Y Mariel Fitzpatrick, periodista también, que anoche estaban intratables. Tuvo la oportunidad de preguntar, pero Estiuso no quiso responder a ninguna de las preguntas. Pero sí viviste ese momento, Mariel, y me imagino la sorpresa de todos cuando escucharon la voz de Estiuso, ¿no? Y ahora le vamos a preguntar a Moro si era la voz de Estiuso. ¿Por qué se empezaron a aparecer las dudas? Era Estiuso el que hablaba. ¿Qué sensación se vivió allí en el estudio? Bueno, en principio de sorpresa, particularmente para los que estábamos en el estudio y no sabíamos exactamente que había sido generada la llamada. Pero sí nos corroboraron de la producción inmediatamente que efectivamente era Estiuso porque todos nos preguntamos por la sorpresa que generó que llamara. Ahora, él es un espía y se sigue moviendo como espía que no suele ni dar la cara ni hablar públicamente, ¿no? Entonces, bueno, fue estupefacción. Y también la, bueno, la tentación de tener una nota periodística que era muy jugosa y que lamentablemente, como comentabas, después de lo que él dijo, que para lo cual llamó que era para, de alguna manera, contradecir y en una suerte de apriete a Luis Marino Campo, después no tuvimos oportunidad a los periodistas que estábamos ahí de preguntarle otras cuestiones relacionadas con la muerte de Nisman, con la causaña. Hay una forma para corroborar el llamado. Estiuso no salió por híbrido, no quiso ser llamado y llamó a un teléfono que seguramente sería un teléfono de contacto, de afinidad, que no creo que sea al goleo el del productor general del programa. Debe ser una persona que lo conoce para ratificar y poner al aire esa voz. La pregunta de ayer es cuál es el móvil de Estiuso para hacer esa llamada ayer, con ese contenido. Claramente, para mí, lo que hizo fue una demostración del poder que tiene. Él tiene información, fue el hombre fuerte de la FI de los últimos 40 años y ganó muchísimo más poder durante el kirchnerismo, digamos, más todavía. Pero para vos, ¿a quién le dirigió el mensaje? El mensaje fue un poco a todos, porque Luis Marino Campo no es una persona que tenga injerencia en la causa Nisman en sí o que pueda torcer el curso de los hechos o del atentado a la AMIA. Digamos, lo que hizo fue una... Para mí, Estiuso se enojó por lo que estaba diciendo Luis Marino Campo y reaccionó, como suelen reaccionar los empías, que es como un carpetazo. O sea, lo que dejó es trascender es... Yo tengo información, en este caso, de Luis Marino Campo, de su pasado. Y también tengo información de muchísimos argentinos. Y dio temporalidad, ¿eh? Al decir, usted me vino a buscar en el juicio a las juntas para pedir protección, está hablando justamente de todo el tiempo donde él tenía injerencia. Exactamente. Bueno, él ingresó a la SIDA en el 72. Solo, Mariana, quiero aclarar algo. El llamado fue, lo contó Liliana Parodi, que es la cliente de Provención América hoy en desayuno, en el programa de desayuno, fue a ella la llamaron, una fuente muy confiable de ella, y le dijo que Estiuso quería comunicarse. Y Liliana Parodi les dio el teléfono del productor ejecutivo del programa, que fue el celular, el cual sale la llamada. Si les parece, vamos a ver este momento, para todos aquellos que se lo perdieron en el día de ayer y están escuchando en el día de hoy lo que pasó. Es tremendo. Porque, claro, fue fuerte verlo en vivo. Yo estaba viéndolo en vivo y realmente sorprendió, porque uno viene hablando tanto de Estiuso que de golpe escucharlo, de golpe escuchar ese tono, escuchar la manera en que se dirigía al exfiscal, y todo lo que vino después. Y digo de vuelta el tema Parrilli, porque me parece que es para debatir también, ¿no? Al mismo tiempo estaba hablando Parrilli, y después hoy se desdijo de alguna de las cosas. Dijo una barbaridad total. Pero hoy dijo una barbaridad un poco peor, tratando de arreglar la barbaridad de ayer. Bueno, de eso vamos a hablar dentro de un rato. Primero, lo que sucedió ayer en Intratables. ¿Qué pasó con Estiuso? ¿Cómo increpó al exfiscal? ¿Qué quiso decir con todo esto? Adelante. Al escándalo político por el giro en la causa Nisman, se suma ahora la irrupción en los medios del exespía de la SIDE, Jaime Estiuso. Después de su última declaración frente a la jueza Palmaguini, Antonio Estiuso reapareció públicamente en un programa de televisión e increpó al exfiscal adjunto de las Juntas Militares, Luis Moreno Ocampo, quien estaba invitado al programa y hablaba de los estrechos vínculos del exjefe de operaciones de la SIDE con la política y la justicia. Estiuso, primero, yo creo que hay que investigarlo a él. Obvio que a él le gusta echar la pelota a otro. Estiuso es que investigarlo a él. Pero lo más grave de todo, para mí, es que Estiuso es la muestra del poder permanente en la Argentina. Tú te preguntabas, ¿por qué no nos limpiamos? ¿Cómo nos podemos limpiar? Bueno, me parece que la Argentina hay ciertos estamentos permanentes muy corruptos o que hacen cosas ilegales y Estiuso es la cara de eso. El exespía Antonio Estiuso habló por primera vez después de su declaración ante la justicia vinculando la muerte de Nisman con Cristina Kirchner y asegurando que el fiscal fue asesinado. Quería ver si me preguntaban al doctor Moreno Ocampo a ver si me conocía. Dice si lo conoce. Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. No, no, no lo conoce. Es como raro que me desconozca. ¿No recuerda la reunión que tuvo conmigo? No, yo no me recuerdo haber reunido con usted nunca en su vida, salvo que usted se tenga otro nombre, pero no, no recuerdo haber reunido con usted. Sé de usted por Beli, por lo que vi, la gestión pública. No sé de usted personalmente, no recuerdo. Usted fue amenazado y vino a pedir ayuda. ¿No recuerda que me conoce? No, no, la verdad que no es cierto, me parece. Y además yo creo que no es cierto. Ah, no es cierto. No. Bueno, si quiere, no es cierto. Pero haga lo que quiera, a mí no me importa. Si yo estuve con usted o no, es irrelevante si yo pedía la SID de protección. No, no sea cara duda. La breve conversación telefónica concluyó con Moreno Ocampo sosteniendo que no conoce al exespía de la SID de Stiuso y calificando su llamado como una amenaza. Minutos más tarde, se intentó retomar la conversación telefónica con Stiuso, pero este cortó la comunicación cuando le consultaron si estaba dispuesto a responder algunas preguntas. ¿Estaré dispuesto a contestar algunas preguntas? No. Ok, ok, ok. ¿Ese? Perfecto, a ver un minuto. Sí. Usted quería recordar algunas cuestiones con Luis Moreno Ocampo. Perfecto. Que me recuerde a mí. Yo quiero que él me recuerde. Quien también sorprendió con sus declaraciones fue un viejo conocido del exespía Stiuso, justamente el exjefe de la SIDE, Oscar Parrilli. En una entrevista, el exfuncionario se refirió a las palabras de Stiuso y le pidió a los jueces que tienen causas en su contra que le prohíban la salida del país y que le pongan custodia. Que por favor, dite una medida para que no salga del país y además que le pongan custodia personal. No vaya a ser que mañana le pase algo y nos terminen también acusando a nosotros. Así como le pasó a Nisman, le puede pasar a él. Es necesario cuidarle la vida para que no le ocurra nada o se haga algo o se haga un atentado para seguir inculpándose y seguir echando las culpas hacia afuera. ¿A quién perjudicó la muerte, la lamentable muerte del fiscal Nisman? Al gobierno. Al gobierno de Cristina Kirchner. Luego de estas primeras declaraciones, el ex jefe de la SIDE, Oscar Parrilli, aclaró esta mañana sus dichos sobre Stiuso sosteniendo que no fue una frase feliz. A lo mejor fue, digamos, no fue feliz mi frase. Lo que estoy reclamando es que alguno de los jueces que tiene las ocho o nueve causas penales en las cuales se está investigando por delitos diversos al ex agente Stiuso, primero, que le pida salir del país. Y lo segundo, lo que dije, lo reitero, que este es un personaje tan nefasto, tan perverso, que no se le raro que se haga un autoatentado o una autoamenaza o alguna cosa y después nos termine echando la culpa a nosotros. A mí me parece mucho peor lo que dijo hoy que lo que dijo ayer. Es realmente fuerte lo que estamos escuchando porque con la declaración vamos a dejar por un segundo de lado lo de Stiuso porque ahora tenemos un informe para hablar de Stiuso a fondo, de quién es Stiuso, tenemos mucha información al respecto y además tenemos la llamada que vamos a tener en instantes, nada más vamos a hablar con el otro espía, con Moro Rodríguez, quien fue amigo de Nisman por 30 años, quien le presentó a Nisman a Lagomarsino y además le enseñó a tirar a Lagomarsino, lo conoce muchísimo a Stiuso porque trabajó en los servicios de inteligencia, con el vamos a hablar en instantes, pero quiero hacer un segundito de Parrilli porque ayer con las declaraciones que decía dejaba en evidencia de alguna manera que el gobierno no había cuidado a Nisman, ¿no es cierto? Bueno, eso era todo lo... A ver, alrededor de la frase de ayer de Parrilli que es una frase mucho más que poco feliz como él dijo hoy, pero la que Parrilli nos tiene acostumbrados, digo Parrilli cada vez que salió públicamente hizo papelones, cuando era secretario general de la presidencia y luego cuando fue titular de la AFI es un hombre que no sabe declarar y que tampoco ha sabido escribir ni siquiera comunicados de prensa, cuyo apodo dentro del gobierno kirchnerista era el mayordomo de Cristina, ese es Parrilli, ahora sigue siendo el mayordomo de Cristina y de alguna manera habla o suele hablar en nombre de la presidenta. Ayer dijo una barbaridad total, mientras pasaba esto en América él estaba en otro canal y también lo estaba diciendo en Infobye prácticamente al mismo tiempo, dijo cuiden a Estiuso porque le puede pasar lo mismo que a Nisman. Bueno, ahí se pueden interpretar por lo menos tres cosas, que lo está amenazando Estiuso, esa podría ser una interpretación, la segunda es la confirmación de que cree que a Nisman lo mataron y la tercera es que el gobierno anterior no cuidó a Nisman, porque si era tan fácil, dice usted, ustedes cuiden a Estiuso para que no le pase lo mismo que a Nisman, entonces infiel, no cuidó a Nisman. Algo que yo estoy notando en las últimas horas y que también fue parte del análisis los días posteriores a la muerte de Nisman, que no debemos dejar de lado, ojo con la lectura esa de pensar que para el gobierno fue un suicidio y nada más, porque el gobierno en algún momento también alentó la idea de plantear que Alberto Nisman era la víctima de una guerra de espías. Cristina lo dijo. Claro, Cristina lo dijo. Ojo, porque también todo esto es suelo fértil para que salga el kirchnerismo un poco a plantear la guerra de espías a un Estiuso herido. Bueno, por eso teníamos ganas de hablar con el Moro Rodríguez, que es un espía de verdad. O sea, quiero escucharlo hablar, quiero saber qué significa ser un espía en la Argentina, qué es esta guerra de espías de la que se está hablando y que realmente nos genera tantas dudas y tanto miedo a los argentinos. Mariana, pero no olvidar un detalle, cuando lo sacan a Estiuso de la SIDA después de haberlo tenido como el empleado favorito durante 11 años con sus métodos de grabar a periodistas, a políticos, a jueces, ojo, porque en el mismo tiempo claramente lo que se vio es que Estiuso yéndose del país sin casi que nos enteremos, avisándole a través de algunos interlocutores que volvía en marzo para tirar munición gruesa e ir también por la figura de la presidenta, obviamente que Estiuso fue muy útil para el kirchnerismo, pero en algún momento el kirchnerismo desconfió de Estiuso, no desde la causa AMIA, no desde la causa desde Alberto Nisman, sino desde todas las causas federales que los jueces ante el fin de ciclo se animaban a empezar a encarar. Causa Vudú, por ejemplo, digo, ¿por qué hicieron todos los cambios que hicieron? Porque el fuero federal siempre estuvo muy sospechado de injerencia de la SIDE. El fuero federal no se le animó todavía a Estiuso, hay ocho causas que no se mueven. Había una causa que es importantísima que es la de enriquecimiento ilícito. Vamos a hablar con Gustavo Vera después que lo sacaron al juez que estaba laburando en la causa. Lo que quiero concluir es esto, cuando se animaron a ponerle fin a los casi 40 años de Estiuso en la agencia de inteligencia fue más por el temor a que avanzaran las causas durante su gobierno que a saber la verdad de qué pasó en el atentado. El gobierno también tenía otra hipótesis que en marzo del año pasado iba a ocurrir un hecho grave institucional y que Cristina tenía que adelantarse en diciembre a ese hecho institucional desarticulando la SIDE y armando la AFI. Por eso los movimientos fueron tan rápidos. Un hecho institucional en contra del gobierno de Cristina. Por eso los movimientos de Cristina fueron tan rápidos y casualmente en el medio aparece muerto Nisma. Da la sensación que aquella persona que había sido de tanta confianza para Kirchner a tal punto que lo había puesto a cargo de la investigación de la AMIA porque fue él quien lo decidió con Estiuso para trabajar junto a Nisman. Se había de golpe vuelto el principal enemigo o la persona que podía aquel que los había ayudado. Es interesante la relación que se había generado entre el gobierno y Estiuso. esto es importante decirlo porque ayer incluso en el programa Interlatable yo escuchaba al representante del Frente para la Victoria hablar de Estiuso como si fuera un monstruo desconocido que creció de un día para el otro en el jardín de la Casa Rosada. Estiuso es verdad que está en la SIDE desde el año 76 desde mediados de la década del 70 pero se hizo fuerte se hizo poderoso se hizo jefe se hizo poronga de la SIDE gracias a Néstor Kirchner gracias a la amistad que lo unía con Néstor Kirchner. Estiuso era el hombre que le alimentaba a Néstor Kirchner y saciaba la sed de espionaje que tenía Néstor Kirchner. ¿A quién espiaban a Néstor Kirchner? Y te hago la misma pregunta a todos. Ayer cuando lo escucharon a Estiuso porque venimos hablando de Estiuso venimos leyendo de Estiuso escucharlo esa voz ese tono esa manera de decir las cosas la foto de Estiuso estaba apretando a todo el poder de la Argentina como diciendo miren todos ustedes tienen muerto en el placar y yo se los voy a sacar. Yo creo que no lo estaba apretando a Moreno Campos sino estaba apretando a todo el poder de la Argentina y los que estuvieron en el poder en los últimos 40 años. Dada la sensación quisiera la opinión de ustedes antes de ir al informe que tengo que habla específicamente de quién es Estiuso pero quisiera la opinión de Claudio y de Mariel es un Estiuso enojado es un Estiuso que de golpe se siente más libre quizás ante el nuevo gobierno con mayor libertad para decir lo que se vino guardando. Tanto Estiuso como Parrilli porque había esta cosa encima de la simultaneidad y del vivo una especie de adrenalina que pocas veces asistimos están como un poco fuera de control pensemos que es gente que juega dos o tres movidas antes de las cosas ocurran prepara un escenario pone a los actores y cuando dice acción es que ya sabe para dónde va a ir y en este momento por distintas circunstancias tanto Estiuso como Parrilli no saben hacia dónde van a ir las cosas están mandando mensajes recibiendo y pateando pelotas que no saben dónde está el arco son varias las cosas por las cuales uno ve que Estiuso está un poco fuera de eje pero eso no lo saca de una estrategia decíamos justamente ayer acá cuando hablamos de la declaración del lunes él declara para sí mismo antes que para nadie para cumplir un plan que en la parte evidente es vincular primero decir que fue un crimen lo del Alberto Nisman lo del fiscal vincular al gobierno de Cristina con eso lograr que la causa pase al foro federal y si es posible a lo del juez más cercano que tiene a su pariente Luis Rodríguez y primer paso y segundo paso avisarle a todos los poderes y ahí comparto con Mercedes que no lo van a tirar tan fácil por la ventana porque mucha gente vivió aprovechó o usó de sus servicios subterráneos ilegales el poder aún de quienes es un momento importante me parece para un gobierno que está empezando porque la tentación que tienen todos los gobiernos es yo voy a acabar con esto voy a cambiar pero cuando te llenen la calle de gente y cuando venga un tipo raro y te voltee ¿qué vas a hacer? yo te voy a ayudar y bueno ayudame y cuando vos te empezás a poner en manos de esa gente vienen después estos compromisos en la reunión que me dijiste que yo estuve porque te acordás cuando preparamos tal cosa entonces el tipo tiene agarrado y me parece que el ejemplo de Luis Morino Campo ayer más allá de lo que haya ocurrido ¿no? si yo coincido con lo que decía que era un ejemplo fue el medio el instrumento que encontró para dar un mensaje está diciendo si vos que nadie te tiene en el radar de los gobiernos venías de otro lado en un momento muy difícil de la Argentina acudiste a mí hace 35 años 32 años año 85 que en esta casa se puso una bomba recordarán ustedes cuando Canal 13 pasaba imágenes un especial de la Conadep y del juicio a las juntas una bomba de las que explotaban de verdad no era llamados entonces en ese contexto el tipo lo llama pero después le habla de los negocios de no sé temas privados de él a ver Estucio hizo anoche lo que estaba diciendo hace 40 años claro ese es su trabajo es un show ¿cuál es el trabajo del espía? esto a mí me genera realmente mucha curiosidad por eso quiero hablar con Moro Rodríguez quien además de conocer a Estucio porque trabajó con él durante 30 años era íntimo amigo de Nisman íntimo íntimo sus hijas se conocen tan íntimo que no entiende por qué Arroyo Salgado de golpe le dejó de hablar luego de presentar él algunas pruebas en su declaración en la causa de Nisman con él vamos a hablar para hablar de Estucio para hablar de Nisman para hablar de cuál es su sensación con respecto a todo lo que ha sucedido y para hablar de lo que es ser espía en la Argentina ¿cuál es el trabajo del espía? ¿cómo vive un espía? ¿qué hace un espía? ¿sabía su familia que era espía? ¿cuándo se enteró la familia que era espía? porque todas estas cosas realmente que para ahora ahora no son tan naturales y es una institución que está en análisis Mariana porque hay que decir hay un trabajo que es ser espía que está contemplado dentro de una secretaría del Estado o sea no están al margen de la ley lo que es al margen de la ley es espiar o hacer carpetazos íntimos para luego ser utilizados o política o comercialmente que es como que un policía bonaerense para asistir a alguno agarre el arma para defender a la ciudadanía y la use para robar digo el trabajo lícito y hablando de arma hablando de arma repito Moro Rodríguez es una persona fundamental en esta causa porque fue él quien le presentó a Lagomarsino a Nisman él se lo presentó porque era una persona de confianza de él se lo preguntaremos a Moro era una persona de confianza se lo presenta y además Lagomarsino le cuenta a Moro que tenía este arma que había heredado y Moro es quien le enseña a tirar en el polígono con él vamos a hablar en instantes después de este informe que habla de Estiuso ¿Quién es Estiuso? adelante estuvo en las sombras durante 40 años fue el espía preferido de la familia Kirchner su testimonio es clave en la muerte del fiscal Nisman ¿Quién es Antonio Jaime Estiuso? el nombre de Estiuso sonó por primera vez en el año 2004 cuando Gustavo Vélez por entonces ministro de justicia mostró una foto con su cara en un programa de televisión luego de esa noche Vélez fue enjuiciado y debió autoexiliarse ¿Quién maneja la SIDE? la maneja entre otras cosas un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina al cual todo el mundo le tiene miedo cuando se lo menciona en una reunión todo el mundo dice no cuidado no te metas con ese tipo no te metas porque es un tipo peligroso te puede mandar a matar te puede meter situaciones muy complicadas te puede armar operaciones como habitualmente se dice es este señor Jaime Stiuso uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustra ese mismo año el gobierno de Néstor Carlos Kirchner lo sumó a la investigación de la sensible causa AMIA y comenzó a trabajar codo a codo con el fiscal Alberto Nisman en el esclarecimiento del atentado donde forjó una relación de confianza mutua ¿hace cuánto que se desempeñó la Secretaría de Inteligencia? casi 31 años ¿siempre estuvo en el sector de contrainteligencia? 24 años Stiuso nació en San Justo hace 61 años es ingeniero en sistemas se sabe que tuvo dos hijos y que actualmente está divorciado sumergido en el mundo de los espías y los agentes de inteligencia desde los 18 años este personaje criado y formado en las sombras tomó un papel preponderante y adquirió un gran capital de poder durante la década kirchnerista donde fue el espía por excelencia de la familia presidencial sus conocimientos y control de las famosas carpetas con información íntima y sensible de políticos jueces y periodistas fue el pilar fundamental en el cual edificó su poderío dentro de la Secretaría de Inteligencia además también fue su crecimiento patrimonial en la última década la justicia los investiga por enriquecimiento ilícito y por haber fundado empresas con un capital de hasta 140 millones de pesos siempre manejándose como un fantasma su actividad mediática fue nula hasta que la revista noticias difundió un audio con su voz la comparación con su aparición en intratables es la prueba de que se trata de Jaime Estiuso Antonio Jaime Estiuso es el exponente principal de los espías y los agentes de inteligencia y es uno de los hombres más temidos en el mundo de la política y la justicia esa foto es nueva porque no habíamos visto esa foto hasta ahora solo se conocía la de Vélez hay poquitas fotos esa es la de migraciones claro la que hicieron la que también la publicó el diario Perfil esa es la otra teoría que haya salido por Ezeiza con un doble pasaporte o con el pasaporte propio esa nota de hora clave fue casi la despedida de Gustavo Vélez de la opinión pública argentina fue a vivir a Estados Unidos ustedes fíjense que después de todo lo que pasó con la muerte de Alberto Nisman si hay un personaje buscado por los medios es Gustavo Vélez no quiere saber nada nosotros lo hemos llamado dos mil veces a ver es muy importante el tape que vimos recién Gustavo Vélez en ese caso en ese programa rompe la ley de inteligencia digamos porque muestra la cara de una espía que está justamente protegido por la ley de inteligencia se comió un proceso penal tremendo y larguísimo Gustavo Vélez pero eso no fue lo más grave lo más grave es que lo que denunciaba Gustavo Vélez ahí que eso es valentía lo que hizo Gustavo Vélez aquella vez fue justamente lo que después pasó y lo que después hizo Néstor Kirchner Gustavo Vélez decía este tipo te espía este tipo te aprieta a este tipo lo usan para hacer operaciones políticas y efectivamente lo usó Néstor Kirchner para eso la operación contra Olivera la operación contra Francisco Narváez Néstor Kirchner le pedía este uso que espiara a Bergoglio el Papa fue espiado por este uso por pedido de Néstor Kirchner bueno cuando Vélez va y le dice a Néstor Kirchner miren que tienen este señor que es un tipo peligrosísimo que es de lo peor que hay en la Argentina Néstor le dijo quedate tranquilo que de este uso me encargo yo como siguió la historia este uso cada vez con más poder y Vélez se tuvo que exiliar en Estados Unidos es decir cuando Kirchner tuvo que elegir entre un hombre honesto de la política o el peor hombre del espionaje argentino eligió al peor hombre y echó del país a Gustavo Vélez Diego un detalle actual perdón perdón Mariel porque que es lo que pasaba con Gustavo Vélez en aquel momento había propuesto había anunciado delante de todo el gabinete el presidente Kirchner una reforma judicial recuerdan ustedes otra evacuación porque hay muchos puntos de contacto con la reforma judicial que piensa Macri ahora y la creación a suerte de FBI digamos que también de alguna forma cambiaba el lugar de los jueces federales en las investigaciones licuaba un poco su poder creaba el FBI que ahora hay un agente en el plan del macrismo es una agencia de criminalidad es el FBI lo mismo y en es cuando Vélez avanza con eso recordemos que fue anunciado en vivo por todos lados etcétera se choca con Estiuso que era el protector del estatus quo en el foro federal Mariel querés agregar algo antes de meternos con el tema de moro de la vida además ese digamos cuando claramente como lo cuenta Diego cuando Néstor opta por Estiuso en lugar de Vélez que quería reformar un poco el sistema después el poder de Estiuso crece enormemente era la persona que manejaba digamos el foro federal que es donde se investigan las causas de los funcionarios políticos los casos de corrupción y esa influencia de Estiuso creció enormemente hasta que en un momento se empieza se corta y los jueces no empiezan a responderle tan fielmente y ahí es cuando Cristina rompe la relación y decide que no le es funcional y opta por Milani digo el nudo de la cuestión es el manejo de los jueces federales ese era el gran poder de Estiuso además de la extorsión con el manejo de la información que tenía sobre las personas y que era una suerte del comisario político porque lo que hacía era espiaba opositores y le llevaba esa información por eso debe estar muy atento acerca de que el juez federal le tocará esta causa ahora bueno fíjate Mariana que ayer vos preguntabas entre la posibilidad que hay de los jueces de los que ya tienen causas vinculadas a esto el que querría podemos intuir que querría Estiuso que le quedara la causa es el juez Luis Rodríguez el que quiere Arroyo Salgado que le quede la causa es el juez Luis Rodríguez y Luis Rodríguez tiene lazos familiares con Estiuso es decir hasta ahora sabíamos que Rodríguez tenía una causa que tiene que ver con las amenazas que había recibido Luis Rodríguez y Estiuso son compadres no no pero no ayer me yo estuve con Luis Rodríguez y me lo explicó porque yo le pregunté ¿qué parentesco tenés con Estiuso? él dice que con Estiuso no tiene parentesco tiene parentesco con un amigo de Estiuso que era el operador judicial en la época de los K que es Javier Fernández que es el padrino de uno de sus hijos pero no según él dice que nunca en su vida lo vio Estiuso bueno vamos a hablar un poco de Moro Rodríguez quien es Moro Rodríguez es otro espía otro espía que declaró en la causa Nisman y que aportó datos muy importantes ¿verdad Diego? en la causa porque él fue uno de los que dijo a Nisman lo mataron Mariana para la jueza y esto lo escribe en el expediente los testimonios de Antonio Horacio Estiuso y Carlos Alberto el Moro Rodríguez son los que contextualizan el deceso de Nisman con su actividad como fiscal y que hablan particularmente de un acto de homicidio es decir para la jueza el testimonio de Estiuso y el testimonio de Carlos el Moro Rodríguez son fundamentales para que ella decidiera que efectivamente se trata de un homicidio y por lo tanto enviarlo a la justicia federal vamos a hablar con él de esta línea en este momento ¿cómo estás Carlos? o te digo Moro no sé muy bien cómo te llama la gente tranquila Mariana tranquila como quieras los amigos y los enemigos me conocen como Moro así que vamos con Moro como Moro como Carlos Moro bueno la verdad que genera mucha curiosidad queremos saber muchas cosas que tienen que ver con temas que nos preocupan a todos los argentinos porque este caso realmente preocupa pero primero te quería preguntar por tu trabajo ¿no? por tu trabajo de espía ¿qué es ser espía? ¿en qué consistía tu trabajo? ¿cuánto tiempo estuviste en los servicios de inteligencia? también más de 30 años ¿en qué consistía? sos un funcionario público como otro que debes obedecer las órdenes superiores respondés al presidente de tu nación y tenés que trabajar en pos de eso esa es básicamente para no hacerlo ni muy técnico ni muy largo es función y muchas veces digamos esos trabajos eran trabajos encubiertos cosas que tu familia no sabía por ejemplo obvio o sea tu familia no sabía que vos eras espía bueno mi señora sí mi mamá y mi papá más o menos alguna cosa no sabía qué hacía puntualmente si querés que te cuente una anécdota de color en mi familia jugaban a algo por decirlo así mi mamá miraba las noticias que escuchaba la radio cuando no me veía por unos cuantos días después trataba de saber si según lo que salía en la noticia vos estuviste ahí viste esas cosas de madre muchas veces la pegaba la vieja porque obviamente la madre tiene mis olfato y claro vos tenías que guardar el secreto de cuál era tu trabajo decís que tu mujer si lo sabía ¿eso está permitido? digamos ¿los espías pueden decirle a sus parejas a qué trabajan? sí está permitido pero bueno en este caso yo a mi mujer la conozco digamos en el medio de mi actividad en el medio de mi actividad yo trabajaba ¿no? ahí en era secretaria no, no, no no viene del escenario pero era secretaria de un director de un director de un director de un director y lo otro que te quería aclarar para que no quede exacta que la información no sea inexacta ahí yo vi en la presentación mientras escuchaba que ponese o que ponían el amigo de este uso de 30 años no, nosotros si bien hemos compartido en distintos organismos no, nosotros pensamos que eras amigo de Nisman claro, bueno no, no yo digo por el graph que leí solamente para que no quede se habrán equivocado porque no sabíamos que eras amigo de Nisman la aclaración es para sí, soy amigo de Alberto soy amigo de Diego de Alberto mucho antes y si hay una escala de amistades con Alberto tenía más amistad porque tenía compartíamos otra cantidad de cosas ¿no? familiares laborales etcétera pero de Diego también soy amigo de Diego te referís a Lagomarsino Lagomarsino sí, perdón ¿seguís siendo amigo de Lagomarsino? ¿estás en contacto con él últimamente? sí, sí, sí en contacto mensajes porque a él le aconsejan que no me vea esas cosas ¿cómo te enteraste de la muerte de Nisman? bueno, estabas acá en Argentina ¿no? no, no, no en Mallorca yo estaba viviendo Mallorca feliz y contento y con mucha paz ¿creías que le podía llegar a pasar algo así? eh, fue a ver él tenía una una fatua una amenaza del gobierno iraní ¿sí? desde ese momento bueno, uno vive con esos temores lo hemos hablado con Alberto eh que cuídate tenés con esto ojo, mirá cuidado a la nena esas cosas y la respuesta de Alberto es más alguna vez me ha ofrecido desde afuera porque tené en cuenta que yo eh estaba enfrentado al gobierno kirchnerista de hecho o sea ellos son los que me tiran por la ventana me cortan la carrera y yo le inicio una causa por un tema similar al de al de al de al de con estiuso yo le inicio una causa por una nota ¿no? periodística que sale revelando identidad sí, exactamente nota periodística pero lo que habilitó judicialmente la causa porque la nota periodística ustedes saben se puede haber negado a decir pudo haber dicho yo no lo dije y el periodista pudo haber dicho la fuente no te la digo entonces tuve que esperar hasta que salió al aire desde N con Nelson Castro y ahí no solo que lo repitió sino que hizo alusión a esa nota periodística bueno y ahí este yo no hice nada mediático yo me presenté en un jugador federal y denuncié este es importante esto que estás diciendo porque bueno un poco habla de la fractura ¿no? que se vivió este con el tema de los servicios de inteligencia y demás la última pregunta que quiero hacer antes de abrirlo todo a los demás si me permitís te redondeo para que veas la importancia de esto hay una similitud incluso con algo con una costumbre o con algo que le pasó a Alberto vos fijate que a mí me acusan mediáticamente después van al consejo de la magistratura y llevan todos mis movimientos migratorios míos de mi familia de las nenas que eran menores que obviamente no eran agentes y dicen mediáticamente y lo ponen en la denuncia que yo realizaba múltiples viajes a Estados Unidos para los jueces y adjunto pruebas y ahí meten todos los movimientos migratorios pero no lo hacen en el a ver no es que un juez ordenó a ver investiguen a este hombre y ahí se pidieron los movimientos migratorios ¿se entiende? Usted dice que lo investigaron violando la ley eso dice usted usted dice que lo investigaron violando la ley sí claramente ¿qué tal Diego? ¿cómo le va? todo bien sí claramente es eso en paz está en la causa porque yo me encargué de pedir eso en el consejo de la magistratura legalmente lo pedí por intermedio de un abogado e insistí que lo tomen como prueba para la causa ¿se entiende? pese a que me decían en la secretaría de ahí del juzgado no no usted viene a denunciar usted no tiene que aportar ninguna causa no no yo insisto y puse copia fiel de lo original de todo esto que les estoy diciendo entonces ese fue un ataque contra los jueces pensaba yo y que querían entrar por el hilo más delgado que podía ser bueno yo mismo y bueno nada eso no tiene nada que ver con este tema si quieren lo hablamos en otro momento así no me voy de un poco del que uso y de lo que quieran no no pero tiene que ver tiene que ver con la justicia con lo que estamos hablando con el accionar de la justicia a los jueces el gobierno y demás y eso que decías de cómo vive una espía y cómo trabaja una espía una espía debe obedecer órdenes y las órdenes vienen siempre de arriba y la cabeza es la que ordena a ver saquemos este uso porque si yo digo este uso van a creer que yo lo defiendo este uso hablemos de cualquier agente de inteligencia se llame Jaime se llame Moro o se llame Pepe a vos te bajan una orden ¿sí? la orden puede ser correcta o no tan ética por ejemplo a ver fíjate qué hace Mariana si sale con alguien no sale con alguien y vos decís ¿qué tiene que ver Mariana en todo esto? pero eso no es no tan ético eso es absolutamente ilegal obvio pero vos decís que el gobierno te puede pedir que hagas eso y vos tenés que hacerlo te lo pide Mariana y Moro Cristina por ejemplo Cristina Moro alguna vez le pidió perdón perdón Mercedes ¿cuál sería el fin? digamos alguien que no tiene nada que ver con el gobierno digamos ¿ustedes les explican el fin de esa investigación por qué investigar a esa persona que nada tiene que ver? Mariana no te explican nada no te explican nada te voy a contar algo absolutamente así como te lo cuento cuando cuando comienza la democracia y Alponcín saca una el presidente Alponcín perdón saca una una ley donde quiero ordenar un poco este descontrol que venía desde las épocas militares y dice por supuesto a ver nos daban clases de democracia nos explicaban si teníamos que declarar nos explicaban cómo se debía trabajar de ahora en más y se hablaba de la orden la OPI y la orden de búsqueda que te tenías que dar para llevar una 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 investigación adelante esa orden obviamente debía obedecer a una orden judicial previa y a vos te lo tenían que bajar por un escrito ¿sí? Ustedes lo explicaban bárbaro como la escuelita después en la realidad nada sucedía nunca había una orden judicial que a ver anda a verme esa rubia que está buena traeme datos de la rubia mariana pero usted usted no lo plantea como que la SID perdón usted lo plantea como que la SID es una víctima pasiva inocente del poder ejecutivo y eso no es así no 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 Diego no para Diego te estoy explicando un contexto no estoy defendiendo no estoy poniendo en víctima a nadie yo lo que te estoy explicando es un contexto laboral que a veces ustedes desde afuera por supuesto no lo pueden conocer y ustedes ven ven el efecto no ven la causa ¿alguna vez Moro? ¿alguna vez? esto no te quiero decir que haya algunos que les guste delinquir que les venga bien que les convenga que hayan hecho su negocio porque no soy tonto también a mí me llegó que algunos salían y vendían información por su cuenta que hubo grandes pymes armadas dentro de de los servicios ¿sí? yo te estoy hablando de de lo que sería la la normativa del trabajo diario ahora ¿alguna vez Cristina Moro alguna vez la expresidenta Cristina o Néstor le bajaron una orden para que por ejemplo investiguen si tal persona era amante de un juez o de un fiscal para después ir a apretarlo para que no avanzara en una causa o de un empresario? yo no no trabajé a órdenes de Cristina o de Néstor por eso les dije mi rol no viene yo vengo de la inteligencia de otro lado y yo trabajaba otras cosas no 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 Moro 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 a ver se la pregunto distinta a la de Mercedes a ver explíqueme cómo el señor Estiuso sobrevió a tantos gobiernos con tantos rumbos distintos del proceso de reorganización que generó el terrorismo de Estado a un gobierno como el de Alfonsín que terminó juzgando esas juntas a un gobierno como el de Menem al kirchnerismo donde alcanzó su esplendor digamos qué lleva porque todos los gobiernos llegaron y pusieron gente propia en la serie sin embargo Estiuso siempre seguía siempre seguía y cada vez estaba un poco más alto digo cuál era el atractivo de Estiuso para cualquier poder ejecutivo que llegara eso te lo puedo contestar desde mi suposición de lo que podía pasar ahí adentro yo te vuelvo a repetir no soy amigo ni trabajé con él ni pasé por eso pero te lo voy a contestar desde este contexto de lo que pasaba dentro de donde yo me movía es verdad cada uno llegaba y traía su grupo su grupete de gente amiga que ciertamente para mí también ahí empieza uno de los primeros errores vos tenés que tener gente preparada educada profesional porque si vos entras a traer al mecánico de la esquina al colectivero amigo al taxista sin desnigrar a nadie no estoy hablando de cualquier oficio una cosa que me traiga no sé un ingeniero en sistema un abogado bueno si vos traés a cualquiera al puntero traés al barra brava y me lo metés adentro así de trabajar al lado mío bueno obviamente los resultados no van a hacer lo mismo que si estás con una estructura que viene con esta mentalidad y esta educación que yo te digo responder a una línea que defienda los intereses del país entonces ahí se da lo otro que te piden cualquier cosa y vos vas lo haces Moro sacate un poco de pero no me quiero escapar perdón porque quiero contestarle a Leuco lo que me preguntó Diego me preguntó una cosa y no me quiero ir de ahí yo no estoy diciendo yo no no estoy en defensor ni de este uso lo dije ni digo que que son todos carmelitas descalza lo que digo que se generaba este ambiente no se olviden que llegaba un nuevo jefe y el que ordena yo no ordeno al jefe vamos a investigar a este el que me da la orden es el jefe y uno tiene que tener la cintura de moverse entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer Moro en los cambios de gobierno en los cambios de gobierno digo mucho de la crisis que se genera con este uso es cuando los poderes ejecutivos ante un cambio de gobierno empiezan a sentir que ya no le responden y empiezan a jugar para el próximo o para el que está viniendo claro esa fue la sensación digamos esa es la información que surge de lo que todavía no está del todo confirmado digamos son hipótesis de por qué Cristina un buen día dice hasta acá llegó este uso porque sentía que ya no le estaba jugando a favor y que inclusive podía estar dando la información a los posibles candidatos a presidente digo evidentemente es un propio el de los agentes de inteligencia con poder dentro de ese organismo la información da poder claro la información da poder esa es una definición exacta pero a ver puede ser así como lo estás planteando pero también a ver es esto que yo te estoy diciendo vos tenés que que convivir dentro de ese hilo finito entre que perdés el trabajo entre que te tiran por la ventana entre que no obedecés o o cómo vas este tratando de decir bueno si está bien te traigo te traigo este chusmerío pero también dejame trabajarlo al Chapo Guzmán que me dijeron que está acá en el país y es muy importante que que trabajemos esto ¿sí? porque no te olvides que a vos a ver vamos con este contexto vamos a mirarlo desde la democracia para adelante acá pasaron presidentes que no podemos discutir que era acérrimos demócratas por ejemplo Alfonsín entonces si Alfonsín lo mantuvo astuoso y mantuvo toda una dinámica de inteligencia evidentemente no estaba todo tan podrido si no tenemos que pensar en la constitución ¿qué trabaja la inteligencia? si trabaja en función de resolver los problemas que necesita el país trabaja en función de facilitar información que favorezca beneficios del propio gobierno además Alfonsín estaba muy condicionado digo era el inicio de la democracia y también necesitaba información ¿no es cierto? aunque no la haya necesitado estaba condicionado por un gobierno militar que estaba omnipresente todavía en esa democracia quería preguntarle un poco más sobre el tema del caso Nisman si él tuvo conocimiento de que a Nisman lo espiaban en ese caso ¿quién había dado la orden? porque recordemos que había tuvo una filmación cuando él regresa a Ezeiza una filmación un seguimiento muy personalizado cuando vuelve a la Argentina de sus vacaciones en Europa cuando viene a presentar la denuncia contra Cristina y el canciller Timerman esa pregunta era una y la otra ¿por qué Lago Marcino dijo la primera vez ante la prensa que el contacto con Nisman lo hizo una jueza a San Isidro si luego se supo que había sido usted? Sí a mí lo que me dijo Diego con respecto a lo de que como que se había como que se confundió como que él no se acordaba bien si incluso después mete a un juez también después nombra a un juez que que a ese juez también se lo había presentado yo y él no se acordaba el orden si si yo le había presentado el juez si el juez le había presentado a Alberto eso más o menos pero da la sensación que eso es extraño Moro porque digamos Lago Marcino a no ser que Lago Marcino sea espía no sé eso me lo sabrás responder vos nada más si Lago Marcino no es espía y era solo un técnico de informática sabe muy bien cómo entra al mundo de los espías y el mundo judicial que fue de tu mano si bueno pero él a ver de mi mano si es todo el mundo judicial no al mundo de los espías ya te vuelvo a repetir que no yo no hablé de espía ni él sabía que yo era espía ah él no sabía que vos eras espía no la pregunta es concreta perdón que lo interrumpa la pregunta es Diego Ángel Lago Marcino amigo suyo el que aparentemente le prestó el arma al fiscal Lisma y ahora está imputado en la causa es o fue agente orgánico o inorgánico de algún servicio de inteligencia de la República Argentina no que a mí me conste Diego y para quisiera que le responda a María las preguntas yo nunca lo conocí como como espía lo conocí como informático lo presenté como informático en el contexto de que me preguntaron me pregunta Alberto ¿conoces a alguien de confianza que sepa de computación tampoco era un tema de porque lo que pedía no era para hacer algo que después me enteré que fue una tontería era arreglar un botón de una computadora sí pero supongo que no es lo mismo arreglar la computadora de un fiscal que investiga causas importantes que la de Mariel y la otra es una confianza pero Mariel hizo dos preguntas si Disman era espiado si él tenía conocimiento y quién había dado la orden no yo a ver que era espiado que era espiado para mí era de libro de hecho yo creo que era espiado y por por más de un servicio incluso extranjero pero por el cargo que ejercía y por las causas que llevaba pero yo no lo puedo asegurar no lo sé si no lo hubiera manifestado también en la declaración Moro cuando vos te enteraste de la muerte de Disman la primera sensación que tuviste fue que lo habían matado o que realmente había sido que lo habían matado lo primero que le dije a mi mujer la desperté y le dije que lo mataron y la querella de Arroyo Salgado insiste cada vez que hablan da 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 entender que podría haber sido Lagomarsino para vos el sospechoso es Lagomarsino o algún otro personaje como dijo Estiuso alguna persona vinculada a Delía y a Esteche de Quebracho o alguna otra persona no sé ¿cuáles son tus sospechas? Mira yo dije desde el primer momento que salí a hablar en todos lados y lo dije así en la declaración que no hay que dejar nada afuera ni a nadie hasta yo fui investigado porque es lógico que tengan que ver quién soy qué hice si hice acá hay que investigar a todos y a todos no se puede dejar nada 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 ni a nadie afuera esto para mí fue una operación muy grande no es un a ver no es un un arrebatito de un Diego o un Moro o una persona esto fue una operación muy grande borrado de huellas borrado de teléfono borrado de computadora anulación de cámaras del edificio anulación de cámaras de Puerto Madero y mucho más ¿anulación o no funcionaban? ¿cómo? anulación porque digo fuera de broma todo un ala del edificio un departamento que ahora está en alquiler valga la pena decirlo todo un ala del edificio se cortaron las cámaras digo hay que tener como mucha acción dentro de ese consorcio dentro de la empresa de seguridad era una operación muy grande de todas las cámaras de Puerto Madero no hay imágenes de nada y por eso Carrió denunció a una empresa de seguridad en la denuncia que hace por encubrimiento y zona liberada incluye la empresa de seguridad Claudio Rodríguez buenas tardes Saboya le habla ¿quién? perdón Claudio Saboya ¿qué tal Claudio? ¿cómo le va? un placer no le contesté termine por favor una buena pregunta que me hizo no, no, digo para que no crean que me la salteé porque fue muy oportuno porque yo tuve un fallido pero yo digo anulación no me acuerdo el nombre de la persona perdón Luis perdón digo anulación porque ojalá el día que salga mi denuncia por escrito van a leer y van a entender un montón de estas cosas pero te lo voy a tratar de decir de esta manera es medio raro que justo en el mismo momento te quedes sin cámaras en el edificio y sin cámaras en Puerto Madero es un poco extraño ¿no? y entonces también si vamos a investigar como digo que hay que investigar todo veamos qué día salieron esas cámaras de servicio a quién se le reportó qué service atendía ese lugar que los técnicos que atendían esas cámaras digan si esta cámara este día salió de servicio si me llamaron no, las cámaras estaban andando perfectamente ver qué se volcaron los libros de guardia y exactamente lo mismo para prefectura nada más que en prefectura los libros deben ser un poquito más militarizados deben ser más prolijos con las guardias y los cambios de guardia y los relevos con las novedades que anteceden o con la novedad que salió de servicio hasta el cámara son puntos para investigar que está bueno cuando lean la declaración que yo hice a la jueza lo ha tomado en cuenta le quería preguntar justamente por la resolución de la jueza la resolución de la jueza Palmagini del martes o del martes a la madrugada que deriva la causa a la justicia federal y se refiere a su testimonio al que usted nos dice que un día que conoceremos vamos a ver cosas importantes también menciona el trabajo de la fuerza de seguridad y de los funcionarios políticos como el doctor Sergio Berni ex secretario de seguridad de la nación dice que eran más de 20 personas que hubo 3 horas entre que el cerrajero logró abrir la puerta y que se apersonó en el departamento de Leparc la fiscal Viviana Fein y hace toda una serie de consideraciones muy duras y dice que esto es parte del contexto muy grave de la muerte violenta del doctor Nisman que ella califica como asesinato y por eso deriva la causa a la fiscal a la justicia federal yo quería preguntarle concretamente ¿qué cree usted cómo se portó el gobierno a través de la cúpula de la policía federal a través del secretario de seguridad a través de la cúpula de la prefectura naval argentina que también lo espiaba Nisman ya lo hemos publicado y hay muchas pruebas de eso ¿eso es casualidad? ¿fue una atropelía un atropello incluyo a la gente de la fiscalía o con su experiencia de espionaje y de esas cosas no tan legales que ustedes hacían le parece que formó parte de un de un encubrimiento un poco más organizado perdón no tan legales Saboya no tan legales yo lo que estoy lo que quise no no lo que quise decir que a veces le dan órdenes que no están contempladas dentro de lo de cómo se debían de cómo se debían dar esa orden la orden en democracia hay que darla por escrito y por orden judicial y a veces no te dan esa te cojudean no me sale otra palabra disculpen las damas anda anda y te mandan y vos estás en la disyuntiva de que haces ¿no? o sea si perdés el trabajo si te comes una cana o si salís a mirar al ex te pidieron que mire pero yo no hice ilegalidades ilegalidades no y yo siempre traté de moverme y por eso fui buscando los cambios de destino y todo o mantenerte porque esta gente va quedando en sus destinos o en sus cargos un par de años dos, tres, cuatro años después se van y vos decís bueno listo ya paso te mal trago con este tipo que era bancable viene otro y si no vas pidiendo el cambio de destino y si no te vas comiendo los cambios de destino por un desacuerdo pero ahora te contesto lo que me preguntaste del departamento por favor perdón que sea muy sensible con esas respuestas pero yo quiero defender un poco no solo mi persona sino el trabajo de los profesionales no todos no todos somos en este ambiente ni delincuentes ni truchos ni ni caímos por la mano de ser puntero o barra brava o algo de algún político de turno y nos metieron ahí adentro y ahí haces cualquier cosa total no todos venimos de eso muchos 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 venimos de querer trabajar para hacer las cosas bien Moro te quiero preguntar si lo creen o no ya quedan cuentas de ustedes está muy bien la aclaración le quería contestar perdón Mariana no le quiero contestar qué pasó a su juicio a mi juicio lo voy a decir lo voy a tratar de decir de una forma que se entienda que se entienda bueno por favor eso era la escena de un crimen del fiscal más importante de la nación y parecía el estudio de bailando por un sueño eso lo vimos todos qué cree usted qué creo yo bueno primero primero que hay hay una un desmanejo una impericia se le va de las manos o se le deja ir de las manos a la a la persona a cargo eso no puede suceder y si esa persona no tiene la experiencia necesaria es obligación de los auxiliares de la justicia ¿sí? los policías que la acompañan de de ayudarla de guiarla de decirle mire acá que no entre tanta gente mire acá que entre primero solo los peritos que preserven el lugar miren esto no lo haga es obligación de eso y yo no vi nada de eso ¿comparte la visión de la jueza de que eso fue parte de una conspiración o parte de algo que no fue casual? yo declaré en algunos lugares yo declaré en algunos lugares que a mí la sensación que me quedó es que elaborar un plan que viene desde cuando le empiezan a sacar a Estiuso de al lado a Alberto que es una forma de desprotegerlo ¿sí? después para mí empieza desde ahí esta operación pero es una impresión no tengo pruebas porque si no estarían volcadas las pruebas de esto ¿no? la impresión es que le sacan a Alberto a Estiuso lo matan ¿no? o sea lo dejan desprotegido arman toda esa operación lo matan cuando lo matan le arman arman un escenario arman una foto para que cuando tengas que ir armar el rompecabezas lo armés en base a esa foto que te dejaron ahí para que veas cuando llegues y encima a esas piezas de rompecabezas me robo algunas por la duda me robo algunas piezas o sea hago todo y después bueno después mando adentro por si se me pasó algún detalle mando adentro a la brigada Branca Leone que zapatee toque y haga todo lo que dijo la testigo la chica de esta camarera y declaró donde estuvieron ahí esa es la sensación que me da a mí por eso me parece un asesinato que quisieron pasar como suicidio en una forma muy burda o con la impunidad que les daba manejar el poder no sé Moro te quiero preguntar por último por el tema de Lagomarsino se nota que lo suene una amistad en algún momento cuando aclaró este uso dejó entrever que le parecía casi ridículo que Nisman le hubiera pedido un arma a Lagomarsino para defenderse vos sabías que le había prestado el arma tenías esta información te pareció una actitud natural de parte de Nisman y de parte de Lagomarsino prestársela a ver son todas respuestas diferentes primero yo me enteré mediáticamente después que me enteré de la muerte de Alberto me entero que muere con un arma que era de una persona que se llamaba Diego Lagomarsino ahí se me ponen los pocos pelos que tengo de punta eso por un lado yo soy el que aviso acá a la Argentina a periodistas conocidos y amigos en común que tenemos y mando mensajes por todos lados a decir a Diego lo conozco yo a Diego se lo presenté yo para que no no se vaya esto por las ramas ¿sí? o sea eso como prima medida después Alberto no era un tipo fierrero como se dice en la jerga jamás lo escuché hablar de armas jamás me preguntó de un arma jamás me preguntó si tenía arma yo jamás jamás no es de los que de los que quería si vamos a tirar me llevas a tirar el polígono me enseñan jamás después me enteré que tenía un par de armas Rodríguez pero escúcheme si ese arma no hubiera estado ahí el arma de Largomersino que no podían saber que se la había prestado porque era un diálogo personal los que iban a matarlo iban a tener que hacer un homicidio directamente de otro tipo porque digo para poder generar un suicidio tiene que haber un arma en la casa y si no tenía arma se la prestó la Gomersino sin ese arma era imposible generar un suicidio iba a ser una matanza directamente que quedara claro que lo mataban correcto ¿cómo sabían que estaba el arma esa ahí? eso es lo que digo porque si no parece ¿eh? sí, sí, sí ¿qué tal Terolini? ¿cómo le va? no sabía que sabe mi nombre estoy preocupado ¿quién es? bueno gracias en televisión Fernando Nerolini dígame a ver ¿pero cómo llegó el arma ahí? ahora te va a tirar el carpetazo no, yo estoy bastante limpio creo ¿se acuerda de mí Cerolini? claro que me acuerdo de Cerolini Cerolini nos conocemos estuvimos en cumpleaños de algún papi ahí está ahí está ¿viste? ¿qué te dije? y comiste tres porciones de torta ese es mi primo que es el que fue defensor de los horneros que es abogado yo soy periodista y no sé a no ser que usted haya trabajado en rock and roll no, no bueno, no sé en qué cumpleaños estuve pero dígame el tema del arma si no está esa arma ahí no puede haber un suicidio iba a quedar claro que lo estaban matando pero aparece un arma que coincide con toda la trama que quieren armar ¿cómo llega el arma ahí? no, no, a ver estamos todos a ver estamos todos en el terreno de la especulación o sea si no si no ya le digo si yo tuviera la prueba de cualquier de estas cosas también lo hubiera aportado a ver pueden pasar dos cosas como dijo Antonio también que es una de las posibilidades entraron para matarlo encontraron el arma y en vez de usar un perro que traían para hacerlo y lo hago con esta que está acá y ahí y ahí pero a vos te pareció normal siendo que no era fierrero como vos decís Nisman que le hubiese pedido el arma para defenderse a ver no es que me parezca normal no es que me parezca normal si yo creo en las palabras de de que de cómo se lo plantea Diego que le dice que las hijas que que se le quiebra porque le dice ¿sabés qué feo que es? que tus hijas no quieren salir con vos si yo en ese contexto creo que la charla fue así digo y bueno sí me puede pedir un arma lo que pasa es que esto fue casi en simultáneo con el mensaje de texto que te manda vos con la foto de noticias que anunciaba que salía a la luz la denuncia de él él te envía este mensaje mostrándote lo que iba a salir publicado casi con orgullo supongo digamos y en simultáneo le está pidiendo un arma a Lago Marcino hay como una contradicción entre las sensaciones que supuestamente tenía a quien conocía poco lo tenía solamente por un servicio de reparación de la computadora pero tenía acceso directo al departamento otra cosa curiosa y que el arma estaba desarmada y supuestamente no funcionaba bien ahora yo le quiero preguntar a Moro Moro quiero preguntarte esto pero cuál de todas tiene que le conteste primero no quiero dejarle nada así contesta con lo que él decía con lo que conociendo la personalidad del fiscal Nisman en qué contexto él puede haber pedido un arma o sea para qué crees vos que él hubiera sí necesitado un arma y sería algo normal que lo haya pedido a ver él lo pudo pedir en el contexto de saber que que se podía que podía tener una entrevista por decirlo así podía encontrarse con alguien que no le tenía mucha confianza y por las dudas para intimidar o para mostrar que él tenía un arma en la mano por ejemplo no sé ¿y se podría haber reunido con alguien? o sea podría haber tenido una reunión él estaba hasta último momento recabando información no sé no sé eso son todas conjeturas entramos en un terreno es todo muy extraño ya te digo Alberto no era en la vida lo vi con Pierro pero como me lo a ver lo que me pasa a mí es que yo lo conozco a Diego y cuando responde son respuestas de Diego no son respuestas ni armadas no le encontré una grieta de duda ahora ustedes no lo conocen y es lógico la sospecha está de hecho yo le dije a Diego de entrada le dije mira vos decís todo lo que sepas no te guardes nada flaco porque vos te vas a comer los 10 primeros amarreos te los comes vos porque llevás el arma sos el último que lo ves estás el último en el lugar sos el último que sabés de él hasta que esto hasta que surja otra cosa vos vas a estar en el medio de la tormenta y no te guardes nada porque donde donde te guardes el más ínfimo detalle y se descubra o se olfatee vas a bailar como loco entonces decís todo 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 acá no hay nada que ocultar te presenté yo te presenté yo te pidieron un arma te pidieron un arma fuiste para llevar el teléfono no sé de una mina decilo ¿qué va a hacer acá? lo más grave es que lo mataron a Alberto y después todo lo demás hay que tirar todo sobre la mesa y empezar a armar el rompecabezas esas fueron mis palabras con Alberto y incluso le dije habla con Sandra hablaste con Sandra no, no hablé con Sandra tenés que hablar con Sandra ¿por qué no hablás con Sandra? esos los primeros días estoy hablando chicos y perdón y alguien ahí dijo que con Diego no tenía mucha confianza con Diego ya hacía varios años que trabajaba y yo mismo me asombré del nivel de me asombré bien ¿no? porque digo después de todo no le presenté a alguien que le haya caído que haya resultado una mala persona si él le dio tanta cabida en tantas cosas Moro solamente lo decía por palabras que dijo quería aclarar esto nada más palabras que dijo el propio Lago Marcino en la primera conferencia de prensa con su abogado que casi no lo conocía el fiscal y tenía un trato profesional nada más que por eso María eso no encajaría Luis eso está bien si dijo eso yo la verdad me acuerdo que escuché parte de esa conferencia pero la vi por internet desde Mallorca pero no encaja la confianza yo sé que Diego le tenía mucha admiración sé que Diego le dedicó algo en su tesis que te desconfianza por esto que te digo de que viajaron juntos de que le pidió para que el nombre para la cuenta hay cosas que indican que había que había una confianza pero bueno no me voy a meter en 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 dimes y diretes que yo no participé Mariel Moro usted en su declaración judicial dijo que creía que a Nisman lo habían matado que no tenía dudas y coincidentemente este uso en su declaración del lunes también ante la jueza Palmagini y él señaló dijo que creía que era un grupo afín al gobierno qué opina de esto quiénes creen que podría ser ese grupo afín al gobierno yo lo que dije es en base a lo que a la vivencia de esos mensajes y ese estado de ánimo que tenía que yo le noto a Alberto y que se lo muestro a la jueza y que está plasmado en la causa y yo creo que ahí la jueza ve porque acá pasó una cosa curiosa había muchas personas que fueran a decir lo mismo que yo Alberto no era un suicida no era un perdedor todas las palabras que uno puede decir conociéndolo a Alberto pero los dichos hasta ahí eran dogmas de fe porque como le habían borrado los teléfonos y le habían borrado los mensajes le habían borrado todo quedaba solo en que yo digo que él era así pero no la jueza no lo veía en ningún lado hasta que vio los mensajes cuando vio los mensajes no solo que ve el estado de ánimo de Alberto sino que también comprueba en que franco horario todavía estaba vivo que franco horario que decían esos mensajes porque evidentemente si es una prueba importante mirá los mensajes yo te los puedo hacer llegar si querés te los puedo mostrar pero los publicaron ahora hace poquito ayer o antes de ayer en Adelanto 24 están mirálo y si no no tengo problema Diego es más para mí sería un placer que tomemos un café con vos y tu viejo y que nada que me conozca Diego no soy no soy un jodido soy un profesional que trabajo de algo que está muy vaculeado con razón yo no estoy diciendo que parte de esa fama lamentablemente que se la come la institución no está bien ganada pero la desgracia es que la fama se la gana la institución y yo creo que quien se la debería ganar es la basura que hace lo que no debe hacer pero no me permite responder la pregunta déjenme déjenme este bocadillo y después sigo contestando todo ¿sabés lo que creo yo y que le hace mucho daño al país? si generalizamos y nos meten a todos en la misma bolsa salen ganando las basuras estas porque es más fácil entre ocultarse y desde ahí adentro manipular y hacer porquería entonces yo no oculto a nadie y si miran mi legajo por cosas chiquititas a tipos que conocí 30 años los he denunciado y por cosas chiquititas no te estoy hablando de nada de lo que se puedan imaginar de semejante gravedad por cosas chiquititas pero que eran delitos y los presenté en la justicia Moro los servicios de inteligencia están desprestigiados porque no pudieron prevenir ni el atentado a la embajada de Israel ni el atentado a la AMIA ni todas las cosas importantes y horribles que pasaron en este país y porque miembros del servicio de inteligencia teniendo un sueldo bajo son millonarios como el caso de Estiuso que fue denunciado por la Alameda por tener 65 empresas fantasmas en Estados Unidos y esta semana denunciado ante el juez Rodríguez por tener una lista interminable de financieras e inmobiliarias en Capital Federal que eso lógicamente lo hicieron apretando gente está bien eh 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 te contesto sí, sí eh eh está bien yo no tengo ni dónde caerme muerto eh no tengo ni trabajo hoy y lo poco que tenía lo perdí porque un colega de ustedes me jugó una mala pasada y me arruinó la vida la carrera y todo y yo no culpo a todo el periodismo estamos hablando para la gente que no sabe perdóname Moror es una nota que salió publicada eh revelando tu identidad ¿verdad? estamos hablando de eso sí, mi identidad la foto linda del helicóptero que me la sacaron de Facebook no la di este y de todo esto si tienen dudas también me acerco y les muestro el intercambio de mensajes como he chateado con Noé y para combinar esta reunión este y yo cuando doy la palabra que doy la cara doy la cara y cuando te digo de esto hablo, hablo y si te digo mira, yo no soy la nota la nota es todo lo que yo te pueda decir de Nisman de Lago Marcino de Stiuso pero yo no quiero salir no quiero salir entonces vos eso me lo tenés que respetar si hablamos de un no o si me consultás porque vos te dijiste que no sucedió cuando publicó tu identidad en la nota perdóname que vuelva atrás Moro pero Marietta Marietta hizo una pregunta que quedó inconclusa que tenía que ver con qué organismos claro, no que Stiuso señalaba un grupo afín al gobierno ¿qué opinaba de eso? y si él ¿quién podría ser ese grupo afín al gobierno que podría haber cometido el asesinato de Nisman? no la verdad no sé no tengo cómo imputar esto es lo mismo que el caso Lago Marcino yo no puedo imputar a Lago Marcino por dichos de otro o por creencias de otro en este caso yo tengo el convencimiento que Alberto no se suicidó si no se suicidó lo asesinaron por su palacio en la cabeza no es muerte natural claramente entonces pero si vos me preguntás ¿quién crees que lo hizo? ¿lo hizo fulano o mengano? no lo sé no tengo elementos para eso muchachos sino mi deber de ser humano de amigo y de funcionario bueno ahora ex funcionario público es denunciarlo a la justicia eso es claro no a ver que les quede claro ni que se llame Lago Marcino ni que sea ni que se llame Rodríguez sea de mi familia ni que se llame Estiuso no me temblaría la mano para presentarlo a la justicia tu familia Moro se enteró digo tus hijas ¿tenés dos hijas o una sola hija? no sé dos hijas ¿se enteraron que vos eras espiada a través de esa nota también? sí sobre todo la chiquita lo sufrió mucho o sea ellas claro ¿de qué creían que trabajabas? nada ellas eran muy chiquitas sabía que a ver yo siempre tuve otra actividad paralela paralela no es sabe que les puede decir a dónde trabajaba yo no quiero capaz que una clínica muy importante bueno por eso yo no las quiero nombrar para que no primero porque es un chivo gratis y segundo porque capaz que hoy les molesta que yo los vincule a ellos ese era como un trabajo pantalla para vos digamos no no es un trabajo era un trabajo a ver recién lo acaba de explicar este no cobramos millones hay que hay que mantenerse y te digo muchas veces terminas poniendo el plato de tu bolsillo ¿cuánto gana un espía Moro? ahora no sé pero sé que siempre fue poco dinero y que ahora incluso las cosas están peor porque no hay mucho presupuesto ¿los periodistas service también cobran poco? ¿los? los periodistas service a ver ni toqué ni toqué a ver me alegro que lo diga vos no toqué el tema porque no quise ser hiriente pero bueno ves que en todas las profesiones hay gente y gente ¿sí? yo a vos a vos te he visto jugártela y jugártela jodido y al borde de hacer una investigación casi de servicio de espías pero en el buen sentido vos no te metiste en la nota fácil de ver si la modelito sale con yo te he visto encarar encarar señores pesados yo lo he visto con el tema de modelitos también no me quiero meter pero ha tenido que encarar todos los temas ha sido largo el camino te están carpeteando ¿ves? sabemos más que una gente igual en honor en honor a esta noble profesión en honor a esta noble profesión un periodista servicio no es periodista es servicio muy bien muy bien y para mí un servicio que delinque es un delincuente no es un servicio y un policía que delinque no es policía hay varios estamentos tenés que vivir con esa mugre hasta que lo que yo discuto a ver no podemos decir todos los periodistas son servicios todos los periodistas son coimeros todos los jueces reciben sobre perdón chicos hija andá mi amor estoy hablando con esta gente de la televisión no te asustes perdón perdón les pido disculpas ¿cuántos años tiene tu hija Moro? 15 estoy viviendo una situación familiar muy particular pero no me voy a poner a tirar los mocos acá porque no es el tema los mocos son por Alberto así que pero se entiende chicos lo que quiero decir ojalá cambiemos algún día ojalá cambiemos pero es cierto Rodríguez perdóneme dicen que Estiuso es millonario millonario en dólares ¿es verdad o no? bueno ¿cómo no lo sabes? trabaja con él ¿usted no sabe nada ahora? no, no que no sé nada sé a ver Cerolini de lo que sé sé a ver ¿qué querés que yo te diga? sí, sé que es millonario bueno hay algunos espías que son millonarios que se han hecho millonarios con los fondos reservados haciendo negocio o no? hay gente que se ha hecho millonaria sí Estiuso es uno no lo sé te sigo no lo sé parece que le tuvieras miedo a Estiuso no, no le tengo miedo a Estiuso a ver querés que te sea más clara no sé quién es que preguntó Mercedes 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 la incidora número uno que nos corre y nos vuelve locos por la calle no, Mercedes te digo a ver no le tengo miedo a Estiuso de hecho te voy a decir algo que Estiuso no creo que lo sepa y se va a enterar ahora escuchándolo cuando Alberto va a trabajar con Estiuso porque lo pone Néstor Kirchner y Alberto me lo dice yo le digo tenés cuidado por eso Alberto me habla tan seguido de Estiuso y me va dando explicaciones se me voy a decir así clarito le digo tenés cuidado Alberto pero de qué tengo no, tenés cuidado porque el muchacho tiene mucho ruido yo no sé si es verdad o no es verdad pero se dice esto se dice lo otro profesionalmente es un fenómeno es muy buena gente tiene mucha experiencia hace muchos años que está pero tiene mucho ruido tenés cuidado de no quedar pegado nada más hasta con pie de plomo y por eso también cuando me pida luego Marcinas que yo le digo este chico es un chico confiable de confianza a mí me lleva todo lo tuyo si querés lo tuyo no metelo a trabajar en la investigación lo tuyo si querés preservarlo por ese lado así no dependés de nadie o sea vos decís que le advertiste vos decís que le advertiste a Nisman que se cuidara de su relación con Estiuso al principio le dije sí al principio le dije tenés cuidado porque se dicen muchas cosas tiene mucho ruido pero yo no tengo nada aprobado no es que yo sabía que Estiuso era millonario o era esto y no se lo dije pero si vos le estás diciendo que tiene mucho ruido que le estás diciendo que es un delincuente no no es diferente es diferente Mariana acá en Mercedes diferenciemos a cada uno claro a ver perdón perdón acá recién pusieron ustedes el ejemplo para que no quede como que yo estoy atacando ustedes me hablaron de periodistas servicios o millonarios o que cobran yo no sé quiénes son este y una cosa es que yo sepa quiénes son y lo oculte y otra cosa es que yo diga mirá me dicen que hay periodistas que trabajan para la cine me dicen que hay periodistas que responden a Focino me dicen que hay periodistas que responden a Jaime me dicen me dicen me dicen pero la prueba no la tiene nadie yo no voy a imputar a alguien sino una prueba ahora otra cosa es que yo te diga mirá hay un rumor se dice tal cosa tené cuidado mirá bueno esto que estás mencionando vos Moro ahora sí soy Mariana la que habla esto que estás mencionando un poco revela esta amistad que vos tenías con Alberto Nisman obvio que también la tenías con su mujer con Arroyo Salgado con quien entiendo en este momento no existe más esa amistad a partir de tu declaración qué fue lo que tanto le molestó a Sandra Arroyo Salgado para que de golpe dejaran de ser amigos vamos a poner esto en contexto si a Sandra yo la conocí por intermedio de Alberto muchos años después yo creí que a Sandra creí que a Sandra bueno le molestaba que yo le hubiera presentado a Diego después pensé que le molestaba que yo no no lo imputara directamente a Diego todo esto después de la muerte de Nisman estamos hablando sí, sí estamos hablando todo después de la muerte porque hasta antes de la muerte estaba todo perfecto pensé que venía por ahí hasta que la escucho en los programas decir que bueno no sé que yo era una cosa extraña y que puse en la causa como que yo había inventado una dirección de mail que nadie conocía y como dejando entrever que yo la bueno y una serie de cosas que a ver que yo como que infiltré a mi hija en el jardín al lado de la hija de ella una locura que la mandaba con crayones a espiar una cantidad de cosas que no que si vos me decís una doña rosa lo dice te digo bueno hay que explicarle doña rosa no sabe nada pero ella sabe y sabe como jueza que si yo aporto algo un mail una dirección un teléfono una foto no tenés que no podés desvalorizar nada tenés que ver hasta dónde te lleva eso después podrás decir mirá este salame tanto salió en inteligencia para dar esta porquería pero después no antes salir a enojarse porque de un mail que ni sabes qué y ese mail te puede llevar a muchas cosas o no no sé pero en la audiencia yo le expliqué perfectamente a la jueza y estaban los abogados de Sandra le expliqué perfectamente en qué contexto venía ese mail esa dirección de mail y esa dirección de mail tenía un chico más de 12 años y uno de los últimos mensajes de mail que me cruzo con Alberto y que me lo responde lo tengo guardado porque por suerte soy un bicho guardador y tengo guardado esas cosas y está la respuesta de Alberto de esos años y yo expliqué que Alberto recibía cosas por ese mail y que te decía uy esto está bueno mandámela a la otra así lo blanqueo Moro yo tengo entendido yo tengo entendido que además vos aportaste pruebas en tu declaración por la causa de Nisman y que eso motivó a que se hagan nuevos allanamientos en el edificio de Le Park esto fue así y qué cosas podrían haber motivado a que se haga un nuevo allanamiento en este lugar a ver yo aporté cosas voy a tratar de no sé en qué instancia está la causa ahora entonces no quiero decir algo que pueda jorobar una prueba o una investigación yo sí aporté cosas con respecto al edificio porque la jueza me dejó como yo no estaba enterado de la causa pedir permiso si podía preguntar para saber si había cosas aportadas y cosas hechas para ver qué valor podía tener algo que yo pudiera sugerir o que yo pudiera aportar en base a eso bueno había medidas que no se habían tomado cosas básicas no se había preguntado en el edificio no se había interrogado a los vecinos por ejemplo para ver si habían escuchado o visto algo en base a eso aporté algo y creo que es lo que fueron a corroborar si eso que aporté y que no se había constatado en su momento era así vamos a dejarlo hasta ahí a ver qué pasa cómo avanza la investigación esa era una de las cosas otra tenía que ver con esto que expliqué recién de las cámaras a ver cuándo salieron de servicio las cámaras qué personal de mantenimiento se presentó para revisar las cámaras cuándo se hizo por última vez el mantenimiento las cámaras estaban en condiciones o no estaban en condiciones se asentó en el libro de guardia qué línea salieron las cámaras de funcionamiento y esto para los dos para los dos para Puerto Madero y para el edificio y aporté una cosa más le pregunté si más allá de los entrecruces telefónicos que me dieron las explicaciones y también me dijeron que era muy bueno que yo no hubiera borrado mi chat con Alberto porque los whatsapp una vez borró no se podía recuperar y ellos tenían todo borrado por eso a la jueza le pareció muy bueno y se puso muy contenta de que yo hubiera guardado hubiera preservado esta prueba pero les pregunté más allá de los entrecruzamientos telefónicos algo para mí fundamental si habían analizado las antenas de este y más ahora con esta franja horaria más agotada todas las antenas de los teléfonos que estuvieran activos en la zona y le dije mire qué puede haber pasado doctora en esa zona de Puerto Madero en enero donde la mayoría de la gente si no está el este está en Cariló y si no estará por los Estados Unidos se acota mucho el movimiento de gente en una franja horaria de fin de semana en una franja horaria más chiquita todavía que va desde algunas horas del sábado hasta que se lo encontró el domingo digo cuántas antenas puede haber activas 100 200 mil bueno doctora hay que llamar a todos todos a ver quién sale Moro Rodríguez a ver Moro Rodríguez venga dónde está usted qué estaba haciendo estaba con Mariana este hablando de un programa bueno a ver venga Mariana usted Mariana dónde estaba ese día estaba con Moro Rodríguez hablando de un programa muy bien usted va afuera este Diego Leuco dónde usted el teléfono suyo qué estaba haciendo dónde estaba ese día esa hora y yo estaba en Urlinga no no usted no estaba en Urlinga a ver Diego venga no estaba en Urlinga usted estaba en Urlinga con su teléfono no no mi teléfono no lo tenía mi papá eso que usted es lógico no lo había hecho la justicia es elemental lo que usted está describiendo o uno podría creer no lo había hecho la justicia hasta ahora no Diego en realidad fraudes bancarios lo que hizo bueno entrecruzamiento entrecruzamiento telefónico no activo de acción de silla claro porque eso lo había hecho fraudes bancarios pero después citó algunos miembros de las antenas de todas las antenas que estaban activas en esa franja horaria claro a ver Mercedes entrecruzamientos telefónicos yo la llamé a Mariana Mariana la llamó a Mercedes Mercedes la llamó a Diego si es una cosa antenas activas me indica cuántos teléfonos había en esa zona en esa franja horaria claro se entiende es muy diferente para saber quiénes estaban ahí en esa zona quiénes estaban en ese edificio quién pudo haber ingresado al departamento de Nisman en ese horario a ver chicos yo fui con mucho prejuicio a la declaración les voy a ser absolutamente honesto porque bueno un poco la información que tenía era un poco por los medios otro poco por algún periodista que me había contado alguna que otra cosa del expediente cuando me vinieron a hacer la nota la gente de Jorge de Cananda hablo bueno nada todo un salpicadito chiquitito de algunas cosas no estaba en el expediente de lleno me empezó pre nervioso cuando me dicen van a cerrar esto Jorge por eso salgo a ver porque vamos vamos a poner en contexto esto a mí me arruina este muchacho que sin autorización me pone la nota estoy hablando de Gallo y después me habla me habla Jorge y me dice mirá ya saliste le digo sí Jorge pero no quiero más es un lío y Jorge me dice la nata si Jorge la nata perdón me dice mirá no lo tomé como un argumento vos querés creerme o no esto lo van a cerrar como suicidio y si no hacemos algo y yo quiero ir hasta al fondo con esto y me den una serie de explicaciones y voy a salir en el programa así así me gustaría tener tu testimonio y cuando me dice la verdad que cuando me dice la bala cerrada como suicidio y Jorge yo lo considero un tipo muy creíble accedo a la nota bueno él quería que yo viniera para Argentina yo dije no no yo para ahí no voy ni loco me quería mandar me dice traemos a tu familia también no no Jorge ya no quiero estoy hay mucho lío en mi familia estamos todos muy asustados pero yo no bueno dejame ver si los médicos me dejan viajar a mí porque sabés que estoy operado le digo si me enteré vos no lo dejan viajar y ahí me dice te puedo mandar una chica de mi máxima confianza de mi equipo y me manda a Mar Marluya y hacemos esta nota famosa todos vimos la nota y ahí bueno y ahí yo por eso ahí yo me entero algunas cositas que si no se hicieron yo llego acá a declarar con con mucho prejuicio con el prejuicio de acá no hicieron nada o acá no quisieron hacer nada acá faltan muchas cosas y que se yo y después te queda la sensación de no hicieron porque no sabían no hicieron porque no los dejaron no hicieron porque no quisieron este bueno hay una gran duda más lo que agregué antes que bueno a la fiscal que no todos deben estar muy entrenados en investigar homicidios y menos homicidios a este nivel ¿no? de magnitud y de operación disculpame que te interrumpa me tengo que ir a una pausa pero quiero seguir conversando con vos te voy a pedir que me esperes en línea te espero por favor muchísimas gracias enseguida volvemos y seguimos entrevistando a Moro Rodríguez estamos hablando de un ex espía ¿no? un ex espía que declaró en la causa Nisman íntimo amigo de Nisman y que al igual que este uso cree que lo mataron vamos a una pausa enseguida regresamos y continuamos hablando con el Moro ya venimos acá estamos de vuelta estamos hablando con Moro Rodríguez ¿estás allí Moro? ¿todavía en el teléfono? estoy acá me asusté dijiste algo de tu hijo que si yo fuera la propaganda de Canary por favor ¿qué pasó? un problema técnico te quiero agradecer Moro la verdad que bueno se nos ha ido un poco el tiempo ha sido una entrevista interesante la que tuvimos la charla muy interesante para la gente sobre todo que no entiende muy bien de qué se trata el espionaje ¿no? este mundo del cual se está hablando tanto ahora y ha sido revelador mucho de lo que dijiste así que te quiero agradecer tu tiempo y no sé si ha quedado algo pendiente que quieras aclarar no, no en realidad quedaron un par de cositas ahí medio en el aire de las dos últimas preguntas porque nos fuimos al corte una de las creo que la contesté a media la de los agentes millonarios que creo que ya quedó claro yo ni soy millonario ni nada y que bueno a los corruptos sean agentes periodistas lo que sea no nos tenemos que poner todos en la misma bolsa investigarlos y separarlos es la única forma que vamos a progresar como país y la otra ah la otra verdad sí había algo importante María te había quedado una pregunta pendiente brevemente porque tengo poco tiempo pero no, solo que anoche Carrió deslizó la posibilidad de que Stiuso hubiera entregado a Nisman porque cuando él declaró hace un año dijo que no le atendió el teléfono porque estaba el volumen bajo algo medio inverosímil es llamativo que siendo tan cercanos había colaborado tan estrechamente en la investigación en las últimas horas previas a su muerte Stiuso digamos le soltó la mano a Nisman eso parecería cuál era su opinión al respecto yo creo que no yo creo que no que no le soltó la mano creo que algo de eso explicó no, no, no estoy el detalle de la de la causa no lo tengo pero creo que algo de eso explicó no creo que le haya soltado la mano y ya te dije hay muchas cosas en el contexto de qué pasabas un año atrás con lo de ahora yo fui lo que estaba diciendo antes a la pausa yo fui con mucho prejuicio declarar y después ahí me encuentro que bueno hay cosas que no se hicieron un poco por falta de impericia otra cosa pudo haber sido porque estaban un poco maniatados pero mucho 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 fue por cómo habían robado cosas de la causa cómo habían borrado cosas de la causa y cómo habían ensuciado el escenario entonces imposible poder trabajar cuando te han sacado un montón de cosas y sin dudas esa declaración tanto como la de Stiuso fueron muy valiosas para que la jueza tomara la decisión que tomó inclusive la denuncia que luego hizo contra la fiscal hubo algo ahí muy revelador dijo la jueza hizo referencia a las dos declaraciones a la de Stiuso y a la tuya Moro si pero por esto que te digo porque vio plasmadas cosas que ella dice que no había visto que tenía dicho pero acá pudo ver y es más me pidió y con su teléfono sacó fotos de cosas que yo tenía en su teléfono más allá de que lo volcamos al mail de la causa y al juzgado también bueno si se mataron a ver si mataron a un fiscal también yo creo que un poquito algún temorcito pudo haber habido pero eso corre por Moro escuchaste a Parrilli cuando dijo que Stiuso podría cometer un autoatentado digo te parece que Stiuso es capaz de hacer algo así ay no a Parrilli a Parrilli que le vamos a creer Parrilli ahora dice Stiuso es algo así dijo Stiuso hoy es palabra santa y que 12 años para eso que fue no fue palabra santa Parrilli la vara de cuando Stiuso quiere hacer palabra santa y cuando no que vaya y se ponga en el expediente Parrilli también dijo no sé qué tontería de mí que algún medio me pagaba no sé qué cosa que para qué medio trabajo no sé algo así me comota usted vio usted vio el crecimiento de Stiuso durante el gobierno de Kirchner eso es lo que quiere decir que durante el gobierno de Kirchner Stiuso creció y trabajó normalmente en la SIDE y que ahora descubren al personaje no lo que digo que ahora claro como que ahora deja de ser creíble como que ellos en el gobierno le creyeron durante 11 años y después le dejaron de creer algo así claro le quería preguntar es tan increíble como lo que le pasó a Sandra que también quedó medio en el aire o sea fui amigo está recontraprobado que soy amigo presenta un mail se enoja y me niega la amistad a ver podés decirme me enojé a partir de ahora me enojó tu actitud no te quiero ver más pero no podés salir a negar para atrás una relación que tuve desconoció la relación le quería consultar si saliendo del caso Nisman saliendo de este caso que preocupa democráticamente al país Antonio Jaime Stiuso era una persona alineada con los fundamentos democráticos o usted vio en algún momento que él también tomaba discrecionales dentro de la secretaría investigaciones paralelas en torno a un caso no estoy hablando de algo ilegal si él tomaba decisiones propias más allá de las normativas las normativas que recibía no mirá Luis lo único que el único antecedente que te puedo decir que yo sé porque yo te vuelvo a repetir yo no trabajaba con Antonio pero sí sé positivamente que Antonio acompañó a Alberto en esto en la investigación de la causa de esta última denuncia de la denuncia contra la presidenta él fue artífice digamos de esta denuncia también ¿cómo? fue artífice no fue simplemente un servicio paralelo sino que él fue protagonista en esta denuncia que se iba a presentar por palabras yo te voy a repetir palabras de Alberto ah bien digamos de la última o de una de las últimas charlas en vivo aquí antes de yo irme del país Alberto me anuncia me dice que está trabajando en esto y me dice el amigo estoy esperando estoy chequeando un poco más de información estoy esperando información y qué sé yo entonces le digo de cuando nosotros yo le había puesto otro sobrenombre Antonio y con Alberto lo llamamos así y me dice no solamente del amigo sino de otras personas más como haciéndome referencia que Antonio estaba colaborando con él en esta denuncia no que era artífice ahora en esta misma en esta misma teoría digo por las versiones más kirchneristas más radicalizadas en este tema que dicen que al desintegrarse la SIDE y al justamente ante la proximidad de la presentación de esta denuncia la única posibilidad de que se mantuviera en pie esta denuncia contra la expresidenta era la muerte del fiscal esta es la teoría kirchnerista usted coincide difiere por ahí alguien dijo que dicho es de dicho pero por ahí alguien dijo que alguien del gobierno dijo muerto el perro se acabó la rabia yo no sé hemos visto que si se mantenía el gobierno kirchnerista obviamente muerto Alberto esto no iba a llegar a ningún lado porque hemos visto lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Alberto que tomaban las denuncias y todo lo de Alberto era archivado desestimado y se acabó gana Mauricio gana el presidente Macri y bueno todo reflota entonces no sé si con eso te estoy contestando o si es eso lo que me estabas preguntando si no creo que le conveniese a la presidenta que Nisman justo horas antes de presentar la denuncia pareciese muerto creo que todo lo contrario no le convenía para nada y podía desestimar la causa por otros carriles a ver Luis yo dije desde el primer día cuando empezó esto y empecé a hablar y me preguntaban traté de ser lo más ecuánime posible y dije si le preguntás a los kirchneristas van a decir me tiraron un muerto si le preguntás a los anti kirchneristas aclaro que yo no soy partícipe de ser anti nada salvo antidroga anti bueno anti abusos y esas cosas pero digo políticamente no soy anti soy de ir a favor pero si le preguntás a los otros te van a decir lo mataron en el medio de eso hay que investigar todo y si te digo que la sensación que me dio es que el gobierno al salir a atacar al fallecido ¿sí? y no solo atacarlo y no y no investigar y no poner todo el aparato a disposición o sea Cristina con su temperamento no decir quiero en 48 horas esto resuelto ¿quién nos mató a este fiscal? y salir a anunciar eso mandé órdenes expresas porque pese a que ya ha denunciado no hizo eso no le dio el pésame a la familia ni siquiera lo mencionó en su despedida no tuve nada ni siquiera con las hijas porque ponerle que tuviera algo en contra de las no sé pero a las nenas no sé eso desde desde la impresión me huele a culpable viejo se entiende se entiende lo que estás diciendo Moro yo te quiero agradecer se me está acabando el tiempo desgraciadamente quedaremos hablando mucho más fue muy interesante la charla te agradezco tu tiempo obviamente y vos decías recién no importa del lado de quien cualquiera lo importante es que se sigue investigando y que se llega la verdad que un fiscal murió y que realmente es hora de que se sepa que pasó ¿no es cierto? si lo mataron si no lo mataron si lo mataron si se suicidió si lo mataron quién lo mató por qué lo mató todo eso la justicia la justicia tiene que actuar y la sociedad tiene todo el derecho a saber qué pasó con el fiscal muchísimas gracias Moro todo de nada Mariano un gusto y gracias a todos ustedes muchas gracias un gusto un gusto nuestro Moro Rodríguez ex espía para nosotros una novedad hablar con un espía no olvidé de preguntarle diciendo espía que estaba entrenado en mentir si nos habrá mentido mucho esperemos que no esperemos que no ha sido una entrevista interesante muchas gracias Claudio Saboya por habernos acompañado gracias Mariel Fitzpatrick también por habernos acompañado mi ropa es de María Echer muchísimas gracias Valdés los zapatos Mechigaray el aro que tengo puesto subo todo al Instagram arroba Mariana Fabiani con dos belargas gracias por estar ahí chau chau mechigaray 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 mechigaray